El libro de Mormón. El libro de Mosía. Capítulo 10. Muere el rey Lamán. Los de su pueblo son salvajes y feroces, y creen en tradiciones falsas. Zenith y su pueblo revalesan en contra de ellos, aproximadamente 187 a 160 a.C. Y sucedió que de nuevo empezamos a establecer el reino y a poseer otra vez la tierra en paz. Y mandé a hacer armas de guerra de todas clases, para que de ese modo yo tuviera armas para mi pueblo, para el día en que los lamanitas volvieran a la guerra contra mi pueblo. Y puse guardias alrededor de la tierra, a fin de que los lamanitas no cayesen de nuevo de improviso sobre nosotros, y nos destruyesen. Y así protegí a mi pueblo y mis rebaños, y evité que caieran en manos de nuestros enemigos. Y sucedió que heredamos la tierra de nuestros padres durante muchos años, sí, por el espacio de veintidós años. Y hice que los hombres cultivaran la tierra, y produjeran granos y frutos de todas clases. Y hice que las mujeres hilaran y se afanaran, y trabajaran y tejieran toda suerte de linos finos, sí, y telas de todas clases, para que cubriéramos nuestra desnudez. Y así prosperáramos en la tierra. Así gozamos de continua paz en la tierra por el espacio de veintidós años. Y aconteció que el rey Lamán murió, y su hijo empezó a reinar en su lugar. Empezó a incitar a su pueblo, a rebelarse en contra del mío. Así que comenzaron a prepararse para la guerra, y para venir a la batalla contra mi pueblo. Mas yo había enviado a mis espías a los alrededores de la tierra de Shemnon, para descubrir sus preparativos, para guardarme de ellos, a fin de que no vinieran sobre mi pueblo, y lo destruyeran. Y sucedió que subieron por el lado norte de la tierra de Shilón, con sus numerosas huestes, hombres armados con arcos y con flechas, con espadas y con cimitarras, con piedras y con ondas, y llevaban afeitada y desnuda la cabeza, y estaban ceñidos con una faja de cuero alrededor de sus lomos. Aconteció que hice que las mujeres y los niños de mi pueblo se ocultaran en el desierto. E hice también que todos mis hombres ancianos, que podían llevar armas, así como todos mis hombres jóvenes, que podían portar armas, se reunieran para ir a la batalla contra los lamanitas. Y los coloqué en sus filas, cada hombre según su edad. Y aconteció que salimos a la batalla contra los lamanitas. Y hasta yo, en mi avanzada edad, fui a la batalla contra los lamanitas. Y ocurrió que salimos a la lid con la fuerza del Señor. Ahora bien, los lamanitas nada sabían concerniente al Señor ni a la fuerza del Señor. Por tanto, confiaban en su propia fuerza. Con todo, eran gente fuerte, según la fuerza del hombre. Eran un pueblo salvaje, feroz y sanguinario, creyentes en la tradición de sus padres, que era esta. Creían que fueron echados de la tierra de Jerusalén a causa de las iniquidades de sus padres, y que sus hermanos los otrujaron en el desierto, y que también fueron agraviados mientras cruzaban el mar. Y más aún, que los habían tratado injustamente mientras se hallaban en la tierra de su primera herencia, después de haber atravesado el mar. Y todo eso, porque Nefi fue más fiel en guardar los mandamientos del Señor. Por tanto, fue favorecido del Señor, porque el Señor oyó sus oraciones y las contestó, y él tomó el mando en su viaje por el desierto. Y sus hermanos se enojaron con él, porque no entendían la manera de proceder del Señor. Y también se irritaron con él sobre las aguas, porque endurecieron sus corazones contra el Señor. Y además, se enfurecieron con él cuando hubieron llegado a la tierra prometida, porque decían que él había arrebatado de sus manos el mando del pueblo, y trataron de matarlo. Y además, se ensañaron con él porque salió para el desierto, como el Señor le había mandado, y llevó consigo los anales que estaban grabados en las planchas de bronce, porque decían ellos que él los había robado. Y por tanto, han enseñado a sus hijos a que los aborrezcan, y que los asesinen, y que les roben, y los despojen, y que hagan cuanto puedan para destruirlos. Por tanto, sienten un odio eterno contra los hijos de Nefi. Precisamente por esta causa, el rey Lamán, mediante su astucia y mentirosa estrategia, y sus halagadores promesas, me engañó, para que trajera a mi pueblo a esta tierra, a fin de que ellos lo destruyeran. Sí, y hemos padecido todos estos años en la tierra. Y ahora bien, yo Zenith, después de haber dicho todas estas cosas acerca de los lamanitas a los de mi pueblo, los animé a que salieran a luchar con toda su fuerza, y pusieran su confianza en el Señor. Por tanto, luchamos contra ellos, cara a cara. Y aconteció que nuevamente los echamos de nuestra tierra, y los matamos con gran mortandad, tantos que no los contamos. Y aconteció que de nuevo volvimos a nuestra propia tierra, y mi pueblo empezó otra vez a guardar sus rebaños y a cultivar sus tierras. Y ahora bien, yo, habiendo envejecido, conferí el reino a uno de mis hijos. Por tanto, no digo más. Y ruego que el Señor bendiga a mi pueblo. Amén.